Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley Porque maté de manera legal la que borló mi querer En un momento de celos maté, llegado de sentimiento y dolor La que burlara mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios, de allá de lo alto si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuanto la adoré Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal Mala justicia buscándome a mí, mal no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también, del que me hizo criminal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!